muy buenas amigos y amigas yo soy manuel pastorino y esto es manicarte donde transformamos los maniquíes en arte bueno en el vídeo de hoy en esta ocasión quisiera hablar de una saga o por lo menos parte de una saga espectacular una saga increíble una sala impresionante una saga que le dio origen incluso a la palabra friki con permiso de la otra saga galáctica por excelencia me refiero a la saga star wars una saga que más fan contiene de por toda la galaxia nunca mejor dicho por toda nuestra vía late por todo el universo conocido la saga star wars o como la hemos conocido los nacidos los 80 o en los 70 la guerra de las galaxias de toda la vida es nada de ahí no se conoció nada de episodios 4 5 6 7 8 y el darbeider que lo parió no 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 era la guerra de las galaxias luego vino el imperio contraataca y luego vino el retorno de gerai bueno ahora se dice gerai nosotros decíamos yeti no o jedi como decía mi padre también star wars es una de las sagas más espectacular y más conocida de todo el mundo y de todo el fandom tiene una cantidad de admiradores increíble e impresionante una de las sagas más conocidas de toda la historia pues la saga star wars tiene una infinidad de personajes tanto del lado blanco de la fuerza como del lado oscuro de la fuerza del que no queremos en ninguno aunque más de uno de los que conozco les gusta mucho la idea de pertenecer al lado oscuro dentro de este universo ficticio de star wars no me enrollo más que me enrollo más que una persiana vamos a pasar directamente al personaje que queremos hablar es un personaje que hasta ahora ha sido un secundario incluso un terciario dentro de la saga clásica de star wars pero que en los últimos años se ha convertido en un personaje imprescindible o muy importante dentro de la saga star wars sobre todo porque hace muy poquito han hecho una serie propia de ese personaje ambientada en años posteriores después de la saga clásica y nos referimos por supuesto al gran al increíble boba fett aquí lo tenemos esta figura que hice en el año 2019 este maniquí customizado del boba fett de la de la trilogía original de la trilogía original me refiero a las películas clásicas de star wars con este atuendo no porque como he dicho hace poquito se hizo una serie de este mismo personaje de boba fett pero ya narrando los hechos que ocurrieron después de los acontecimientos que pasaron en esta saga clásica bueno pues este personaje de boba fett ya después pondré alguna foto con más detalle incluso el vídeo rotativo también para que lo veáis pues con más de cerca nunca mejor dicho este personaje este boba fett es el hijo de django fett el hijo de la fed el padre era fed era hijo de django fett un mandaloriano casa recompensa muy famoso de aquella época pero que cayó muerto de cayó decapitado concretamente por las manos de él el gerai mace window el personaje de django fett el padre de boba fett aquí presente pues murió decapitado a mano del gerai mace window del consejo de gerai bueno que interpreta en las sagas posteriores de star wars bueno anteriores según la cronología interpretado genialmente por el gran siempre genial samuel l jackson pues boba fett cuando era pequeño vio directamente lo que pasó con sus propios ojos vio como mace window decapitaba a su padre al padre de boba fett de django fett y dedicó su vida precisamente a hacerse un casa recompensa y a seguir los pasos de su padre y se convirtió en el mejor casa recompensa de toda la galaxia por así decirlo y el primer trabajo de boba fett fue trabajar directamente para el gran java el hat esa pedazo de oruga enorme que nos daba hasta asco que cobramos un mundo como esto bueno pues fue precisamente el casa recompensa de java el hat y su primer trabajo por así decirlo uno de sus primeros trabajos fue perseguir y capturar al propio o al escurridizo han solo interpretado por harrison ford bueno pues se pudo pudo al final capturarlo y pudo al final pues encerrarlo en carbonita esa mítica escena de el episodio 5 o el imperio contraataca también conocido por ese nombre no para los que somos más clásicos se nos cuenta más tarde las películas de como la propia leia y el propio luke skywalker vinieron a rescatar a han solo de esa digamos prisión de carbonita pudieron capturarlo pero al escapar fueron perseguidos ahí en peno desierto no de que dominaba pues ya va el hat fueron perseguidos por el propio boba fett que quería recapturar a han solo y eliminar también a los al sus rescatadores pero vemos como al final de la película les sale el tiro un poquito por la culata y acaba dentro de el sarlacc el ese pedazo de boca redonda enorme ahí en el fondo de un agujero como estas como estas hormigas asesinas que sabemos que hay en los agujeros el sarlacc que tenía una digestión de mil años ya mil años pero así que se muera antes de viejo antes de que se vea ahí pues descompuesto por el estómago del sarlacc y yo en fin y esa es la última vez que vemos a boba fett en la trilogía clásica cuando se cae dentro del sarlacc pero en la serie de boba fett ya de más mayor ya con más edad que se nos ofrece después vemos como el boba fett es capaz de sobrevivir al sarlacc y gracias a su armadura y a todo su equipamiento pues logra sobrevivir de esa digestión bueno no llega a ser digerido por supuesto si no estaría ahora mismo cobrando dejaría de pagar el seguro del ocaso saber porque estaría más muerto que el que napoleón pero pudo sobrevivir precisamente al caerse dentro de la boca del sarlacc y gracias a su armadura y en sus propias habilidades como casa recompensa pudo salir del sarlacc salir del sarlacc y pudo pues conservar la vida y ya después empieza la serie que todos sabemos no bueno la estética de boba fett la verdad es que es algo que me llama mucho la atención y por eso me animé a hacerlo en versión manicaizada para que todos nos entendamos fijaos la armadura que tiene mandura de armadura de manda loriano que tiene tan característica en este caso le he querido hacer también pues como vienen en las películas esos barrel damage o bueno barrel damas de toda la vida ha sido daños de batalla pasa que ahora se dice en inglés esos daños de batalla que tiene la armadura no como se ve digamos el material el kevlar original que es el material súper duro del que está hecho la armadura manda loriana el casco también tiene esos esos daños también no he querido que le falte ese visor que tiene aquí para para apuntar no digamos el misil que tiene la espalda y otro tipo de armas por supuesto tampoco le falta lo que es su rifle manda loriano creo que es un rifle manda loriano los expertos de en star wars me podrán corregir totalmente hecho a mano también no le falta ni un detalle por supuesto hecho también con pasta de porcelana vale y con un imán que se le puede poner aquí en la mano tal como la habéis visto pues como ya sabéis ya no me gusta comprar piezas aparte y ponérselas sino que me gusta hacerle todos y cada uno de los detalles y accesorios hacérselos yo mismo no como estáis viendo aquí y si le damos la vuelta a Boba Fett vemos como por supuesto su jetpack no le puede faltar nunca en la vida ya que es algo indispensable imprescindible de todo manda loriano no aunque mucho se debate no si Boba Fett era un atentico manda loriano o no yo voy a dejar el debate ahí ponérmelo en comentarios y si queréis que manda loriano y por qué y si no es porque me gustaría saberlo porque mi lore de star wars es un poquito digamos limitado no me gusta star wars me encanta esta trilogía sé más o menos tengo conocimiento general de esta trilogía pero seguro que vosotros sabéis más que yo de esta fantástica trilogía no y por supuesto no he querido que le falte también pues ese esas armas no que lleva aquí también y tampoco he querido que le falte por supuesto en el otro brazalete en el otro brazo todas sus armas características el cinturón con esos bolsillos digamos de piel no que para que para poder guardar pues más cachivache que batman por así decirlo esa capa esa capa dañada y quemada por el propio jetpack claro porque se la tenía que apartar para que el jetpack hiciera su propósito aunque digo yo que si esto echaba aquí más fuego en un cohete espacial la capa debería ser inexistente o estar por aquí digamos no porque más porque vamos ya me dirás tú cómo sobrevive esta capa después de echar fuego por aquí en fin bueno también los pantalones con esas rodilleras características también con armas ahí a los lados tampoco quiero que le falte ningún detalle y por supuesto el símbolo mandaloriano que he puesto en su base y también con daños de batalla por así decirlo esta es una figura que hice en 2009 y ahora os la presento aquí en este canal de manicarte este maniquí customizado para todos vosotros para que lo podáis ver no ah bueno se me olvidaba también que tampoco he querido que le falte el símbolo mandaloriano de aquí de el hombro vale aquí tiene su propio símbolo igual que lo tiene el propio mandaloriano de Din Djarin pues también lo tiene el propio Boba Fett aquí también tiene otro símbolo muy característico de los mandalorianos bueno amigos espero que os haya gustado esta figura de Boba Fett a continuación vamos a ver imágenes más detalladas de esta figura y algunos montajitos también que he hecho el propio Boba Fett aquí también tiene un link que sea bueno para que he escuchado y siquiera se hagas un link que te dio cuenta con una luna de las notificaciones que se hagan de la alta en la línea de las notificaciones así es muy importante que uno tiene el link que ya está en la línea de las notificaciones y si buscan el link que se hagan de la línea de las notificaciones a la línea de las notificaciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me sirve como lienzo, como base para ser este personaje encima de este maniquí. Digamos que es mi herramienta o mi libro de texto principal. Bueno, pues si soy tanto, si soy fan de Star Wars como no, espero que os haya gustado esta figura customizada de Boba Fett, de este pedazo de saga como es Star Wars o como nos gusta llamarlo, nacido en los 80, la guerra de las galaxias. Si os ha gustado este video, por favor dejarme un buen like, apretar la campanita para que podáis tener noticias de todos y cada uno de estos videos que estoy sacando en este canal que acabo de abrir y que tengo mucha ilusión de que siga creciendo y de poder mostraros mi arte y mis trabajos que bueno, me cuestan bastante tiempo hacer cada uno y me gustaría que pudierais verlos y apreciarlos. Dejarme vuestros comentarios por favor si os gusta, si no también, si no os gusta también, yo acepto críticas siempre con respeto y desde el buen rollo, ¿vale? Así que nada, se despide vuestro amigo Manuel Pastorino desde el canal Manicarte y como no podría ser de otra manera, quiero despedirme de vosotros diciendo aquello de que la fuerza os acompañe. La guerra de las galaxias, luego vino el imperio contraataca y Erretorno, Erretorno, digo yo, Erretorno, y anda que yo también. Una de las sagas más conocidas de toda la historia, me estoy repitiendo más que las morcillas, yo no sé por qué digo tanto, si esto todo el mundo lo sabe. Tiene tanto personajes del lado, digamos, luminoso, del lado de la fuerza, como del lado oscuro, ¿no? El lago, el lago, digo yo, anda que yo también, el lago, un lago blanco, un lago negro. Es el hijo de Django Fett, Fett, o sea, el hijo era Fett, el padre era Fett, es lo que hay. De hecho, su primer trabajo fue para el, 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 para, el, ¿cómo se llamaba? La oruga esta gorda que he trabajado para, para este, que era un gusano gordo, un enorme. ¿Cómo se llamaba? Jabba el Hatt, madre mía, que se me ha olvidado uno de los personajes más importantes. Pero pudo sobrevivir precisamente al caerse dentro de la boca del Zarlac, y gracias a eso, pues pudo se arligar, y ahí... Uy, 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 qué malo. ¿Cómo se llama esto que queda aquí de, de la mano? Brazalete, uy, brazalete. Estoy espesito, estoy espesito. De este propio maniquí, que me sirve como lienzo para cada una de mis figuras, de estas figuras que... Uy, espérate, que se me tapa la cabeza, ¿qué pasa aquí? Pues se está bajando, y yo, esto qué es, eh? Está para arriba, chiquillo, que te vas, que voy a quitar la cabeza. Entonces, ¿cómo pienso, quillo? En la fin.